Ya lo ves, tenías la razón Que alejarnos iba a ser mejor Que no queda nada entre tú y yo Que lo nuestro solo fue un error Ya lo ves, tenías la razón Soy culpable en esta situación Me arriesgué y te di mi corazón Pero al parecer no te vas tú Y ahora me dejas tiradito en un rincón Y ahora me cuentas que encontraste a alguien mejor Que te hizo olvidarte de mí Que te hace alucinar que te mueres si él no está Y que tengo que aceptar que perdí Que la vida no se acaba Que debo seguir sin ti Ya lo ves, tenías la razón Para ti yo nunca fui una opción Solo uno más en tu colección Un idiota más que se enamoró Y ahora me dejas tiradito en un rincón Y ahora me cuentas que encontraste a alguien mejor Que te hizo olvidarte de mí Que te hace alucinar Que te hace alucinar que te mueres si él no está Y que tengo que aceptar Y que tengo que aceptar Que perdí, que la vida no se acaba Que te hace alucinar Que te hace alucinar que te hace alucinar Que te hace alucinar que te mueres si él no está Y que tengo que aceptar que perdí Que la vida no se acaba Y ahora me dejas tiradito en un rincón Y ahora me cuentas que encontraste a alguien mejor Que te hizo olvidarte de mí Que te hace alucinar que te mueres si él no está Y que tengo que aceptar que perdí Que la vida no se acaba Que siempre habrá un mañana Que la vida no se acaba Que debo seguir sin ti Ay, que la vida no se acaba Que debo seguir sin ti Ay, que la vida no se acaba Que la vida no se acaba Shadow Que debo seguir sin ti